Tu planificación de negocios en 5 pasos. LinkedIn Pro Activo 1068 Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos un miércoles más, miércoles 25 de octubre del 2022 al podcast LinkedIn Pro Activo, donde nos encanta, nos apasiona proyectar nuestra marca y hacer negocios o cualquiera que sea tu objetivo dentro de LinkedIn. Bueno, y hoy vamos a hablar sobre la planificación de negocios. Y es que cuando construyes una casa, las bases de las columnas, lo que se pica, el hueco, todo eso que está ahí abajo, normalmente no se ve luego, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que si esa casa no tuviera, se cae. Lo mismo pasa con tu planificación estratégica. Hay ese tiempo necesario e indispensable en el cual posiblemente dejamos para muchos negocios, dejamos de ser muy productivos porque estamos creando algo a futuro, ¿no? ¿Te ha pasado? Bueno, eso es lo que vamos a hablar. ¿Y cómo podríamos aterrizar esa planificación estratégica y llevarla también? ¿Bien? O cuestionarla, cómo la llevamos a LinkedIn, es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero no sin antes invitarte al Bootcamp Golea con tu marca en LinkedIn, en el cual conocerás cómo atraer potenciales clientes con un perfil de alto impacto. Así que, pues bueno, hecha esta invitación. En cateman.com slash bootcamp pueden revisar la que viene el 10 de noviembre. Es decir, todavía tenemos tiempo, pero registra y te reserva tu plaza. Bueno, volviendo al tema, ¿no? Y es que para generar oportunidades de negocio, tanto profesionales, o sea, si estás en LinkedIn para generar oportunidades de negocio con profesionales independientes o profesionales de cualquier tamaño que sea tu empresa, ¿no? Sea pequeña, mediana, grande. Es decir, en lo que se conoce como ambientes B2B, esto te va a interesar. Así que, cuando hablamos de una metodología, y hoy les traemos una metodología que se llama la metodología SOSTAC, ¿no es cierto? Que nos ayuda a crear esta planificación estratégica para tu empresa y parte de ella cómo la puedes aterrizar en LinkedIn. Entonces, primero, SOSTAC viene del acrónimo, ¿no? Situación actual, objetivos, estrategia, tácticas y técnicas y acciones, ¿no? Entonces, vamos con la primera. Situación actual. Y bueno, siempre hay un dicho, ¿no? Que me encanta, que es, o que yo sé decir, ¿no es cierto? Es bueno ver al horizonte y que tus objetivos y tus sueños estén en el cielo, ¿no? Pero con los pies en la tierra, porque es importante situarnos en la situación actual, desde donde partimos, para poder hacernos estos cuestionamientos. Como por ejemplo, ¿qué comunicamos? ¿En qué medios comunicamos? Y hablando de medios, ¿qué vamos a comunicar en LinkedIn? Primera reflexión. Segunda, ¿cómo nos comunicamos con nuestros clientes? Y esto podría aterrizarse en LinkedIn. ¿Cómo se realiza la comunicación con prospectos y clientes dentro de LinkedIn? O, hablando de presupuestos, ¿qué presupuesto hemos destinado en el último año? O, ¿cuánto presupuesto necesitamos para generar negocios dentro de LinkedIn? ¿Qué pasa con el personal? ¿Hemos decidido, este, o qué personal hemos utilizado en este último año? O, ¿quién se va a hacer cargo de gestionar las oportunidades de negocio dentro de LinkedIn? ¿Cuál es nuestro posicionamiento? ¿Qué proyectamos con nuestra marca hoy por hoy en LinkedIn? ¿Quiénes somos? Y dentro de esto será, bueno, tu objetivo es llegar a ambientes B2B. ¿Debemos estar sí o sí en LinkedIn? ¿Y cuál debería ser el proceso? ¿Qué servicios vendemos? ¿A qué precio? ¿Sí? Y dentro de esto, ¿dónde exponemos nuestros productos o servicios? ¿Será página de perfil profesional? Página de empresas, parte de lo que vemos también en el bootcamp. Son interrogantes que muchos profesionales lo tienen, ¿no? ¿A quién vendemos actualmente? ¿Y estos prospectos están en LinkedIn? ¿Qué facturación y beneficio nos proporciona cada uno de nuestros servicios o productos que estamos vendiendo hoy por hoy? Y cuando vendamos esto por LinkedIn, ¿cuál va a ser el retorno de la inversión con mi presencia dentro de LinkedIn? Primera parte, ¿no? Entonces, estas preguntas que rasgan lo profundo de nuestros objetivos empresariales, de tu marca, sea personal, profesional o si estás liderando tu empresa, ¿no es cierto? Entonces, es la primera parte, esa situación actual y estas preguntas te hacen aterrizar qué mismo estás haciendo. Segundo, los objetivos. ¿Cuáles son nuestros objetivos de facturación? Y aquí les quiero dejar que habíamos hablado, me parece que el lunes fue, ¿cuáles son los objetivos en LinkedIn, no? ¿Cómo podríamos aterrizarlos en objetivos operacionales dentro de LinkedIn? Así que, dentro de eso, ¿cuál es nuestro cliente ideal? ¿Ante quién quiero posicionarme dentro de LinkedIn? ¿Qué profesionales o qué nichos o en qué industrias? Incluso, de hecho, luego vamos a sacar un listado de todas las industrias que podemos encontrar dentro de LinkedIn. ¿Posees ese factor guau? Es decir, ese factor diferencial que puedo proyectar y lo puedo proyectar esto en LinkedIn, ¿cómo lo puedo hacer? Objetivos, ¿no? Segunda fase. Tercera, estrategia. Y es que la estrategia es, bueno, ¿cómo vamos a conseguir todos los objetivos que nos planteamos anteriormente, no? Y nuevamente, ¿qué objetivos operacionales debería trabajar en LinkedIn? ¿Cómo queremos posicionarnos, sí? Entonces, ante cuántos profesionales de mi empresa o cuáles, si tengo yo, por ejemplo, esto enfoca mucho a empresa, cuántos comerciales tengo que pueden estar y pueden ser mi batallón dentro de LinkedIn para que comuniquen y capten potenciales clientes. ¿En qué segmento de mercado estoy? Aquí es lo que hablaba, ¿no? ¿Cuántas industrias quiero participar? ¿Cómo estás segmentando LinkedIn las industrias a tus diferentes profesionales? Esto cada vez va moviéndose y, claro, hay ciertas industrias que tienen mayor protagonismo que otras. Esto también me interesa conocer. ¿Cuál es la secuencia de eventos o actividades que yo debo trabajar junto con mi equipo? En fin, ¿qué herramientas utilizaremos? ¿Qué herramientas necesito trabajar dentro de LinkedIn? Y cómo integramos todo, ¿no? Cómo podemos, a través de un CRM, a través de, pues, sincronizaciones o integraciones entre softwares, que esto también nosotros enseñamos en nuestras mentorías, ya para aquellas personas que buscan implementar todo el sistema de prospección y tienen cierto CRM, cierto, por ejemplo, un half spot de turno, y, pues, con las prospecciones dentro de LinkedIn, cómo sincronizar. En fin, esta sería la parte 3. Luego viene la parte 4, que son las tácticas, ¿sí? Las técnicas y, como número 5, las técnicas y las acciones. En las tácticas, pues, claro, una vez definido la estrategia a largo plazo, que es justamente identificando estas preguntas que vimos anteriormente, las tácticas son más acciones a corto plazo, ¿no? Por eso es el plan táctico. Y dentro, por ejemplo, de LinkedIn, en las campañas de prospección, nosotros tenemos un plan táctico que también enseñamos de cómo reconectar con profesionales anteriores, cómo hacer un correcto seguimiento, cómo abrir nuevos mercados, cómo presentarte ante ese nuevo cliente. Esto, por ejemplo, tácticas aterrizadas dentro de LinkedIn, ¿no? Y las acciones es, bueno, tengo, quiero hacer esto, quiero reencontrarme, por ejemplo, vamos a aterrizar, quiero reconectar con profesionales que tenía en mi red de contactos de hace dos años que de pronto no he conseguido. Ese es mi plan táctico. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues, bueno, estructurando una serie de mensajes, ¿sí? Visitando ese perfil. Y esto, pues, lo puedo accionar dentro del CRM que nosotros trabajamos dentro del LinkedIn. Entonces, ahí es cuando vamos aterrizando desde esa, y ya tenemos, claro, ese plan estratégico, tu situación actual, tus objetivos, tu estrategia, tus tácticas, y las técnicas y acciones que ejecutas ya en el día a día para que esto se haga realidad. Así que, bueno, espero que esto haya sido de su agrado. Si es que, pues, tienen dudas, les hace falta algún contenido adicional, me encantará escucharles. Ya saben, cateman.com slash contactar, pueden hacerlo, dejarme algún comentario. Y también en LinkedIn. Búsquenme en LinkedIn, cateman.com slash LinkedIn pueden hacer. Si esto fue de valor, por favor, dejar sus valoraciones de estrella en el podcast que están escuchando, ya sea por iVoox, por Google Podcasts, por eBooks. Y este, si están, si les gusta el formato de video en YouTube, o sea, que ya no me ven, sino es solo una imagen y mi voz. Pero, bueno, estén ahí porque siempre sacamos mucho otro contenido visual. Así que, sin más, les dejo, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un segmento de ventas. ¡Gracias!